Para todas las chicas del baile, a las chicas del baile la vamos a cantar Willy Marocchio, la voz original en el Perú Para las chicas más bonitas de la noche, para las chicas de Chimbo Es la chica del baile, y la suena maestro Chica del baile, chica del baile, chica del baile Y las palmas arriba que suene, que suene, que suene La chica del baile, la chica del baile, la chica del Chimbo Por aquí chica del baile, te canta Willy Chiquita hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, la piel, la quiero y la amo Esa flor de primavera, vestida de dulce encanto Arriba las manos arriba, arriba las manos arriba, arriba las manos arriba Tu papi, tu papi, malo y un baile Para mis amigos de Quiñones Producciones, lo mejor en imagen y los sueños Eres la chica del baile, chica del baile, mi amor Y cierre mi vida Eres la chica del baile, chica del baile Mi amor, y cierre mi vida Y la palma hacia arriba, que suene, que suene Palma hacia arriba, que suene, que suene Palma, palma, palma hacia arriba Palma, palma hacia arriba Palma, palma, palma hacia arriba Vamos, mira que te sentías Suena Palma, palma hacia arriba Palma, palma, palma hacia arriba Palma, palma hacia arriba Al baile, palma hacia arriba Y una niña knowledge Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo También las quiero y las amo Esa flor de primavera Esquita de dulce encanto Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Muévase, muévase Tu papi, tu papi Para you En el centro poblado chingos Los taquineros por siempre Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Mira manos arriba, que suene, que suene Manos arriba, que suene, que suene En todo el Perú Tu papi, tu papi Para you Ey, 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 ey.. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, soy, soy, soy! ¡Eh, soy, soy, soy! ¡Eh, soy, soy, soy! ¡Se cansaron! ¿Dónde están las enfermeras de chimbo? ¿Dónde están las enfermeras? Las lindas enfermeras para todos ustedes Clásicos de Willy Manojo Con cariño para el Centro Poblado Chimbo Edición 2023 ¡Enfermeras, enfermeras, enfermeras! ¡Con el pasillo, con el pasillo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Los recuerdos Ponte en la calle y siempre te encuentro Linda enfermera, nada de blanco Siento que mi vida se va enfermando Como un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que quita, quita de amores Sabes que tú eres lo que quiero Siento que mi vida se va enfermando Como un beso tuyo, no sé qué hacer Ponte en la calle y siempre te encuentro Linda enfermera, nada de blanco Siento que mi vida se va enfermando Como un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que quita, quita de amores Sabes que tú eres lo que quiero Siento que mi vida se va enfermando Como un beso tuyo, no sé qué hacer ¿Dónde estás? Arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Curar las penas de corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Curar las penas de corazón Enfermera no me hagas su amor Enfermera no me hagas�os Enfermera no me hagas su amor Música Sigue la historia Con la voz original de todos los tiempos Y las manos arriba Y las manos arriba Y las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Y las quiero corriente Palocu Dale pasito, vamos chicas Bueno papi, bien, pues bueno Palocu, papi, papi Palocu En la caldía siempre te encuentro Linda y vernera, nada de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Como un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque al que quita, vida de amores Sabe que tú eres la buena que quieras Siento que mi vida se ve enfermando Como un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Ay! 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 Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, curar las pelas de corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, curar las pelas de corazón, enfermera dame de tu amor. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? Que se sienta, que se sienta, se canta Centro Cobrado Chimbo, Willy Barocchi y la voz original. ¡Lunita! 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 ¡Dame platita! ¡Lunita! 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 ¡Lun ¡Mumita, dame platita! ¡Mumita, dame chiquita! ¡Para contarle a verte enseñar yo! ¡Si voy a escuchar! ¡Mumita, dame chiquita! ¡Para contarle a verte enseñar yo! ¡Si voy a escuchar! ¡Mumita, dame chiquita! ¡Para contarle a verte enseñar yo! ¡Si voy a escuchar! ¡Para contarle a verte enseñar yo! ¡Si voy a escuchar! en la playa, la chiquita, es horrible playa, bonita, dame platita, bonita, dame chiquita, dame guay zame chiquita, la estreña, la luz murta, mi fija yjo, de dolor, cuando se brilla, cuando se brilla, cuando se brilla, Y en las tinieblas He, 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 he Lanzamos Cuértame a tinieblas, Padre Sol Que extraño que me mira, que dolor Mamá mía, llenas de embeldón Por ser lancha, padeza la fía Numita, dame platita Numita, dame chiquita Acá adentro la encuentro en negra En que disfruta Morisoma Historiación Tú, fíjalo Que dolor Ay, 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 que dolor Ay, 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 de colación Ay, 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 que dolor Ay, 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 de colación Aquí dentro no encuentro el melón Por ser lancha, padeza la fía Ay, 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 que dolor Ay, 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 de colación Aquí dentro no encuentro el melón Por ser lancha, padeza la fía Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Sigue la música Saludos enormes Para nuestros queridos amigos de Callata Nuestros grandes hermanos Seguimos con la música Una y otra vez Una y otra vez Le seguimos cantando A la linda gente del Perú Un saludo enorme Para nuestros queridos amigos De Eloy, Vela, Señora Mónica E hijos Para nuestro querido amigo Queberón, Carlos, Daniel, Freddy Y Elena, un abrazo Proces Para el Grupo Los Papos Un abrazo Para no haber elegancia Un abrazo también Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Da, tu eres por siempre Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones lo me has matado ¿Dónde está mi amor que lo juramos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde estás? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, no, no me has traición No, no, no me has dolor Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, no, no me has traición No, no, no me has dolor De Bolivia para el mundo ¡Diganta a tu grupo! ¡Ah, Roliu! ¡Sorra! ¡Sorra para nuestros amigos! ¡Tupasi, tupasi, Roliu! ¡Tupasi, tupasi, Maroliu! ¡Tupasi, tupasi, Maroliu! Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones no me has matado ¿Dónde está ese amor que nos cura amor? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde estás? Una y otra vez más engañada Una y otra vez más destrozada No, no, no más traición No, no, no más dolor Una y otra vez más engañada Una y otra vez más destrozada No, no, no más traición No, no, no más dolor Una y otra vez más engañada Una y otra vez más engañada Una y otra vez más destrozada No, no, no más traición No, no, no más dolor Una y otra vez más engañada Una y otra vez más destrozada No, no, no más traición No, no, no más dolor Tu papi, tu papi, tu papi, tu papi, tu papi ¡Eh, eh, eh! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Centro Poblado Chimbo! ¡Me encanta la voz original! ¡Willem Arroyo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Por supuesto, para los pasantes Johnny Barillas Huerta Para el Iribeb, Erika Barillas Huerta E hijos Yurín y Dian Pasantes de la gestión 2023 Y aquí está Estos son los temas Estos son los temas Que hicieron vibrar todo el mundo Pegaditas, pegaditas Pegaditas del Grupo Manojo Estos son los temas Y ahora eh Que hicieron vibrar Pegaditas del Grupo Manojo Pasantes del Grupo Manojo Isis A despertar la mañana a la montaña me voy Me voy camino a la mina para sacar el metal Me voy camino a la mina para sacar el metal Golpe con golpe, tras golpe, pasa la vida el minero Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero Golpe con golpe, tras golpe, pasa la vida el minero Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero Soy el minero, el minero yo soy Soy el minero y así cantándome voy Soy el minero, el minero yo soy Soy el minero y así cantándome voy Para todas las madrinas, cumbia, cumbia, cumbia Vamos a cantar ahora, esta es mi canción Este ritmo de marroyo, todos a bailar Vengan chicos, vengan chicas, todos a gozar Este ritmo tan caliente, todos a bailar Todos cantaremos ahora, este ritmo tan moderno Todos cantaremos ahora, este ritmo tan caliente Cautaremos ahora este ritmo tan moderno Cautaremos ahora este ritmo tan caliente Para todas las patrinas, familia de religiones, civil, alos, gorda Y para mi padrita también, te canta la voz original Willy Marajos Las madrinas con los patrinos Con las madrinas ¡Sí! ¡Grupo Marollu! ¡Vamos! ¡Con todo el Perú! ¡Gracias, Chucuyo! ¡Bajarito del Grupo Marollu! ¡Cumbia! 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 ¡Bajarito del Grupo Marollu! ¡Suscríbete al canal! ¡Bajarito del Grupo Marollu! ¡Gracias, Chucuyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos, seguimos, seguimos Caramelo del grupo Maroyo Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Te regalaré, te regalaré Caramelo blanco del mismo Y en el papel yo dibujaré Corazón y el hombre de las dos Un caramelo de limón En tus manos dejo yo Y con él mi corazón Un caramelo de limón Si lo apruebas tú sabrás El gustito del amor Caramelo de limón Caramelo de limón Con ese gusto agridulce Que siempre tiene el amor Con ese gusto agridulce Que siempre tiene el amor Caramelo de limón Caramelo de limón Caramelo de limón Miraremos de ti, Perú Cumbia 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 ¡Ese es el grupo! ¡Eso es el grupo! ¡Eso es el grupo! Que no olvidaré A esta linda mujer Tu recuerdo y yo Siempre llevaré Que no encontraré Otro nuevo querer Otro nuevo querer Que tenga su mirada Su forma de ser ¿Por qué tanto nos quisimos? ¿Por qué tanto nos amamos? Y ahora que ya no la tengo No le olvidaré No, no, no No, no No, no No te olvidaré Porque今回 Tanto nos quisimos Tanto, que tanto Nos amamos Y ahora dice Willy Camoso original Caramelo de limón Yo ¿Por qué tanto te hicimos? ¿Por qué tanto te amamos? Y ahora que ya no la tengo, no me olvidaré No me olvidaré ¡Willy Marollu! ¡Muchas gracias! ¡Chimbo! Ya se vienen más grupos Y la fiesta continúa Nos despedimos con todo corazón Les quedamos muy agradecidos Será hasta una próxima oportunidad Con Willy Marollu se lo vamos a olvidar ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau! Nos están pidiendo otra